Esta tristeza que siento en mí, pero en lugar de darme chance de llorarla, es como no, ahorita no tengo tiempo, ahorita tengo mi... Estaban culpando de algo que no hice, desde ser señalada por haber abandonado al enfermo, y yo no abandoné a nadie. No quiere decir que vas a estar llorando todo el día y va a ser la magdalena. Quiero agradecerles a todas las personas que se han mostrado empáticos, amorosos, se han deseado lo mejor. Después de lo sucedido, Ingrid se muestra agradecida con todas aquellas personas que se han tomado el tiempo en escribirle, en darle palabras de apoyo. Ella dice que esta situación de verdad, que ha sido sumamente difícil, pero que a través de sus hijos ha notado cosas muy buenas. Debo decir que están haciendo un trabajo hermoso, ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado. Ver que sus hijos quieren avanzar, que le están echando ganas a todo, puede percibir eso que sienten por la partida de su papá, pero puede notar que no se quedarán estancados allí, sino que saldrán adelante, aunque no sea fácil. Puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer. Ingrid cree que este ejemplo lo pueden tomar las personas con cada experiencia que se tenga en la vida. Si hay algo muy complejo, pues nosotros podamos transformarlo en algo positivo para nuestra vida. Es algo maravilloso que también podemos hacer los seres humanos, transformar las experiencias difíciles en algo positivo. Ingrid afirma que cuando pasamos por momentos complejos hay que no solamente expresar todo lo que estamos sintiendo dentro, sino también llegar a tener buenas relaciones con los demás. Lograr tener relaciones pues mucho más amorosas, más reales y más cercanas con los demás. Fue durante la más reciente edición de su programa radiofónico de Nombre Conectadas junto a Tamara Vargas, donde Ingrid Coronado habló por primera vez de manera pública la partida de su expareja y padre de sus hijos, Fernando del Solar, ya que solo se había pronunciado por comunicados. Durante el programa matutino de radio, la también exconductora de Venga la Alegría, pues comenzó a profundizar en el tema luego de pasar a la sección de tarot, donde hablaron de las emociones y que nada en la vida pasa por casualidad. Pues allí Ingrid dijo que estaba convencida que para apoyar a los hijos se debe hacer una retrospección personal. Ha pasado poco más de una semana desde que Fernando partió, a los 49 años. El expresentador de Venga la Alegría dejó viuda a su esposa Ana Perro, pero también sin su presencia a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado, Paolo y Luciano. Pese a que se divorciaron hace más de cinco años, el matrimonio entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado fue polémico desde sus inicios, pues los conductores de TV Azteca dieron a conocer que eran novios el mismo día que confesaron que esperaban su primer hijo. Poco después de que el conductor argentino naturalizado en México rompiera su compromiso con su expareja, sin embargo, luego de cinco años de matrimonio y tras la partida de Fernando del Solar, el nombre de Ingrid Coronado sigue causando gran revuelo en el entorno de su expareja, al menos de manera mediática y esto por las incógnitas y los sucesos detrás que arrastraron durante su matrimonio, como cuando le detectaron el infoma, hecho que dio pie al distanciamiento entre ambos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Te dejaré un enlace para que veas otros de nuestros videos y estés al día con los famosos. Nos vemos en el próximo video.